A continuación, Comunicación y Lenguaje, Quinto Bachillerato. Bienvenida a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Marisela Moscoso de Luna y en esta oportunidad desarrollaré el tema de clases de párrafo. Es del área de Comunicación y Lenguaje para Quinto Bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o que uses alcohol en gel. Les presento a nuestra intérprete. Ella es Suendi y es la que está a cargo de la interpretación del lenguaje de la lengua de señas. Bien, nuestro tema son las clases de párrafo. Vamos a recordar, en la clase anterior hablamos de los párrafos de introducción. Estos párrafos de introducción nos ayudan a que nosotros como lectores podamos ver si lo que nosotros estamos leyendo nos interesa o no nos interesa. También estos párrafos de introducción sirven para engancharnos en la lectura. También vamos a ver, eso fue la semana pasada, ahora en la clase anterior. Ahora vamos a ver los párrafos de desarrollo. En los párrafos de desarrollo vamos a encontrar que hay mucha más información. En la introducción nos dijeron un poquito de qué se trata nuestra lectura. Ahora en nuestro párrafo de desarrollo hay mucha más información sobre el tema que nos interesa. Los párrafos de desarrollo los vamos a clasificar de acuerdo a su contenido, a la forma. Y estos van a ser, primero, desarrollo de un concepto. Cuando nosotros empezamos, ya está la introducción, ahora empezamos directamente con el concepto que nosotros queremos dar a conocer en este tema. También tenemos los párrafos de enumeración. En los párrafos de enumeración podemos utilizar viñetas, podemos utilizar números y también podemos utilizar secuencias. En la enumeración nosotros vamos a ver que vamos a utilizar comas. Por ejemplo, tenemos nuestro párrafo de enumeración. En el párrafo de enumeración vamos a encontrar que se van a decir una cosa tras la otra. Por ejemplo, aquí estamos hablando del ciberespacio. Entonces, vamos a enumerar, por ejemplo, el YouTube, videos de aficionados, noticias, videoblogueros, entrevistas, trailers, series de películas y cualquier video que alguien suba con servicio de internet. Aquí lo que hice fue enumerar una serie de las cosas que vamos a encontrar en el ciberespacio. Este es un párrafo de enumeración. Y vamos a encontrar que va a estar separado por comas. Otro párrafo va a ser el de secuencia o el de proceso. Esto significa que vamos a encontrar algo que va a llevar un proceso. Por ejemplo, la elaboración de un pastel. Cuando nosotros hacemos un pastel, nos dan los ingredientes y luego nos dicen una secuencia que nosotros debemos seguir. Por ejemplo, explicaremos todo el procedimiento para realizar exitosamente una magdalena. En el párrafo de secuencia colocamos números. Pueden ir viñetas y también pueden ir letras o literales, ¿verdad? Y aquí nos va a decir una secuencia. Primero, colocamos la mantequilla. Dos, mezclamos con la taza de azúcar. Tres, añadimos los huevos uno por uno, etcétera, etcétera. En el párrafo de secuencia o proceso, nosotros debemos seguir paso a paso lo que va sucediendo, lo que debería de suceder en este tipo de párrafo. Lo vamos a encontrar también en los textos científicos, porque nos dicen, por ejemplo, para elaborar un procedimiento químico, ¿verdad? Entonces, van a ir paso a paso, nos van diciendo qué es lo que debe elaborar. En el párrafo de causa y efecto, mencionan una causa. Por ejemplo, si hablamos de contaminación, la contaminación nos va a decir que es causada porque quemamos basura, porque tiramos basura en nuestros ríos y el efecto es que todo nuestro entorno natural se va deteriorando. Este va a ser un párrafo de desarrollo de causa y efecto. Luego tenemos nuestro párrafo de comparación y contraste. En el de comparación y contraste vamos a utilizar dos cosas, las vamos a definir o las vamos a comparar una con la otra. Por ejemplo, muchos han dicho que los medios de comunicación tradicionales, como el periódico y la televisión, aquí estamos comparando dos cosas, dos medios, ¿verdad? El periódico que es visual y la televisión que es audiovisual. Han sido reemplazados por los electrónicos. Ya tenemos otro medio de comparación y las redes sociales, pero en realidad cada uno tiene su espacio aún en la sociedad. Cuando nosotros encontramos en nuestro párrafo, en nuestro texto, el párrafo de desarrollo, es donde va a estar la ejemplificación, va a estar la explicación y cada uno de los elementos que nosotros necesitamos para que nuestra lectura sea comprendida totalmente. Cuando nosotros estamos en el párrafo de desarrollo, vamos a observar que durante este desarrollo van a haber diferentes características, ¿verdad? Dentro de los párrafos, también vamos a encontrar los párrafos de conclusión. Los párrafos de conclusión pueden ser de síntesis, anécdota, afirmación, cita, interrogante y analogía. Los párrafos de conclusión sirven para poner al final, se colocan siempre al final y como que ponen el último punto, la última explicación de lo que nosotros estamos leyendo. Por lo tanto, párrafo de síntesis es un pequeño resumen de lo que ya encontramos en la introducción, de lo que encontramos en el desarrollo y aquí fija el conocimiento. Párrafo de anécdota, vamos a utilizarlo como cuando contamos algo que nos ha sucedido y aquí lo vamos a contar para poner como para aterrizar el tema. Párrafo de conclusión por afirmación. Este por afirmación es cuando nosotros ya decimos, bueno, y entonces esto es lo que sucede con este tema. De cita, como lo mencionábamos en el de introducción, es cuando mencionamos a un autor o a una persona por las palabras que ellos dijeron durante su escritura. De interrogante, una pequeña pregunta y de analogía cuando contraponemos dos situaciones. Debemos recordar que cuando nosotros hacemos un texto que incluye introducción, desarrollo y conclusión, estos deben estar unidos, entrelazados, pero evitar la repetición. Por ejemplo, en mi introducción voy a utilizar un párrafo de cita. Voy a mencionar a un autor, pero voy a seguir en mi desarrollo y en el desarrollo voy a hacer una enumeración o una secuencia. Y en el párrafo de conclusión no voy a decir de nuevo una cita porque sería muy repetitivo. Entonces puedo utilizar síntesis, anécdota o una analogía. Procuremos que si utilizo cita textual al inicio, que no se utilice la cita textual al final para que no sea repetitivo. Veamos este ejemplo de este texto. En este texto vamos a encontrar los tres tipos de párrafo. Dice, veamos primero el texto de introducción. Este va a ser un texto por síntesis. Dice, en la actualidad el acceso al ciberespacio ha facilitado la comunicación alrededor del mundo. Basta con entrar a una red social y enterarnos de la última noticia. Estamos haciendo un resumen de lo que nosotros vamos a encontrar más adelante. Luego tenemos el párrafo de desarrollo. Y en este párrafo vamos a encontrar que está una enumeración. Dice, uno de los medios más usados es YouTube, donde no solo se encuentran videos de aficionados, sino también noticias, videoblogueros, entrevistas, trailers, series, películas y todo lo que alguien con servicio de internet quiera subir. Aquí hice una enumeración, porque estoy mencionando varias cosas que podemos encontrar en nuestro internet. Y por último tenemos un párrafo de conclusión. Y este va a ser una conclusión por afirmación. Quiere decir que estoy diciendo que las cosas así son. Y dice, definitivamente, cada vez más las redes sociales dejan atrás la forma tradicional de informarnos los acontecimientos. Estoy afirmando. No estoy dudando, no estoy creando una anécdota, ni diciendo algo, una cita, algo que alguien más dijo. Cuando nosotros encontremos un párrafo, debemos identificar, un texto, perdón, debemos identificar los párrafos que en él están. Esto nos ayuda primero con nuestras habilidades memorísticas, nuestra habilidad lingüística. Bueno, en resumen, las clases de párrafos son introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción podemos encontrar de cita, síntesis, anécdota, definición e interrogación. Estos de introducción siempre van a ir al inicio. El desarrollo va a estar en el centro de nuestro texto y puede ser desarrollo de un concepto, enumeración, secuencia, causa y efecto, comparación y contraste. Va a estar en el centro de nuestro texto. Y al finalizar vamos a encontrar nuestro párrafo de conclusión y puede ser síntesis, anécdota, afirmación, cita, interrogante y analogía. Recuerda que debes buscar en un periódico, en una revista, en un libro. Estamos leyendo el Popol Vuh, entonces busca la historia del juego de pelota, de los gemelos, y ahí identifica el texto, identifica sus párrafos, cada uno de estos párrafos. Debes tener presente que tienes que tener tu portafolio de Aprendo en Casa, que puede ser tu cuaderno, hojas que puedes guardar en una cajita, en un folder para tener esta información. Lo que nosotros trabajamos acá es información que hemos utilizado, hemos trabajado del Currículo Nacional Base. Entonces, todo va de acuerdo a lo que trabajan tus maestros. Entonces, estamos leyendo el Popol Vuh, les decía, lean esta historia del juego de pelota de los gemelos y comparte con un adulto en tu casa lo que has aprendido. Cuéntale esta historia, identifica tu párrafo de introducción, de desarrollo y conclusión, y cuéntales que lo aprendiste también en este programa Aprendo en Casa. El 30 de mayo vamos a conmemorar, estamos conmemorando el Día del Popol Vuh y el 31, el Día de la Constitución Política de la República. Te recuerdo, lávate las manos con agua y jabón, usa gel antibacterial, pero sobre todo, quédate en casa. Nos vemos en la próxima clase.